¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y hoy en el segmento de la ley como es. Vamos a hablar con esta estimada Geisel Bocorge, abogada. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género desde lo digital. Y este tema lamentablemente se mantiene en el tapete, no solo en Nicaragua, a nivel global, por situaciones muy difíciles que hemos visto y sobre todo con la falta de seguridad que las mismas personas desde el móvil, la tablet, la computadora o la laptop no tienen una seguridad adecuada, les hackean o también lamentablemente las personas abusan de la confianza de su pareja. Mi estimada Geisel, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar por acá. Y sí, es un problema de violencia hacia las mujeres, es un problema a nivel global que se ha venido incrementando con el nuevo uso de tecnologías y de herramientas de comunicación. Lamentablemente, lo que estás mencionando, el abuso de confianza también tiene mucho que ver. Algo muy importante que hay que mencionar acá es que tenemos que sensibilizar a la población sobre este tema, ¿verdad? Porque a lo largo de los últimos años se han venido incrementando estas denuncias. Estamos viéndole la ley que aparece en el 779 y está hablando de este punto. La ley 779. Sí, exactamente. El código penal en el artículo 195 ya define lo que es el delito de la propagación, específicamente pues en este caso vamos a hablar de la propagación como tal, que es cualquier persona que de manera ilegal tenga posesión de contenidos, de grabaciones o comunicaciones que a pesar de que hayan sido dirigidas a ella o no, las difundan. Ahora luego con la creación de la ley 779, la ley de violencia contra las mujeres, pues vino la ley a ser una adición a este artículo. Estamos hablando de que esto sin permiso de la otra persona. De la otra persona, exactamente. Ya es cuando existe un acuerdo y un permiso, pues ya esto no... Ya es otra situación totalmente diferente, pero aquí estamos hablando que no hay permiso, sí. Lo que el tipo penal castiga es el abuso, de difundir información que no tienes permiso de hacer, de no compartirla. Y pues con la ley 779 lo que se vino a hacer fue una adición a este artículo. Y con la ley 779 se agrega todo el tema de contenido erótico, puede ser por imágenes, puede ser por videos. Y además pues la ley comienza pues a establecer este tipo, que se pueden hacer denuncias sobre este tipo penal. Este es un tema muy delicado. Y tiene una línea y un margen muy fino, porque las redes sociales han venido a exponer muchos aspectos y situaciones. Pero también las redes sociales, muchos jóvenes, hombres y mujeres, la ocupan de la manera no correcta. Y vemos cómo pueden, sean hombres o mujeres, suben videos, suben imágenes que ya se pasan de un nivel propicio para poder obviamente presentarlo en una plataforma digital. Pero lo está haciendo ella o él desde su plataforma, desde su página, él o ella está haciendo esta foto o este video. Entonces obviamente con su consentimiento. Sí, ella no usa su libertad y consentimiento. Correcto. Cuando esto ya sale de ese margen, de ese lugar, de su punto donde ella o él lo publica, y lo agarra otra persona, aunque la otra persona quiere decir, sí, pero es que él hace eso en su plataforma, él o ella. Pero esto ya es violencia, porque no tiene la autorización. No tiene la autorización. Quiero que veamos esa diferencia, porque muchos pueden decir, ah, pero es que él o ella, fulano o fulana, hacen eso desde sus redes sociales o desde un sitio web. Pero, oíme, pero eso es su decisión personal y propia. Personal, exacto. Pero ya agarrarlos ellos, otra persona y publicarlo, eso ya se vuelve violencia. Ya eso es una violencia, ya eso se vuelve un delito, pues ya eso es una acción penal que se puede perseguir. Entonces, en estos casos, una de las recomendaciones que siempre brindamos para este tipo de temas es que precisamente lo que decía, recordemos pues que subir a internet todo material que se sube, pues sale ya de nuestras manos la difusión que va a tener. Pero también es importante mencionar que cuando ya es un tercero quien hace la distribución del material, ya es donde caemos en el delito de propalación. Que esto pues es un tema, como decía, es un tema complejo porque socava mucho el tema de las emociones de la persona que es víctima. Cae en violencia también psicológica y se va dando concurrencia de delitos. Pues actualmente pues hay muchas personas que están encarceladas por este delito en Nicaragua. Ya es importante que, a pesar de que tal vez no se han afinado los protocolos y los mecanismos de actuación de las autoridades competentes, ya las autoridades están trabajando en ello. Es importante tener denuncias, sí, para esto, para que las autoridades puedan mejorar sus protocolos y puedan tener una respuesta más activa frente a este tipo de delito. También tenemos que concurrir a denunciar. Yo estaba leyendo bastante de este tema porque la vez pasada salió una investigación y entonces víctima que las diferentes formas de catalogar el delito no solo van en el hecho de la difusión, van en el hecho del actor. Entonces hay una palabra, proseneta. Sí. Entonces la persona en que no crea y no lo haya hecho y no sea, pero se convierte en un proseneta. O sea, que si uno busca en el diccionario, el significado es alguien que promueve, abusa, prostituye, dice, a una persona, hombre o mujer, a un tercero. Entonces es muy amplio el rango de catalogar los delitos desde una acción, desde la parte digital. Y obviamente vos lo decías desde la violencia. O sea, en nuestra ley hemos visto que se han ido quitando esos vacíos que antes muchos podían aprovechar. Sí. Ahora, pues, una cosa muy importante en este tema es que también con la ley 779 estamos hablando de la concurrencia de delitos. El delito como tal establece penas de dos a cuatro años. Pero, como estamos hablando, que concurren otros delitos, porque muchas veces se da difusión de estas fotos de que son menores de edad. Sí. Que ya es también un tema que es más delicado, que ya es un agravante al delito. El tráfico, incluyendo. El tráfico, exactamente. Ahora, también muchas veces las personas caen también en que la misma persona que difunde el material obliga a esta persona que es víctima también a tener relaciones sexuales con otra persona. O le está exorcionando, le quiere quitar dinero, acoso. Entonces, ya va habiendo una concurrencia de delitos. El tema del daño psicológico que agresió a la víctima. También hay lesiones psicológicas. Entonces, todo esto va siendo un agravante en los delitos. La mayoría de las personas que ya están encarceladas, que ya tienen una sentencia por este tipo de denuncias, ya tienen entre tres y seis años de prisión. La ley dice que ese es el... El mínimo es de dos a cuatro. Ok, mínimo de dos a cuatro y de tres a seis. Y de tres a seis, por lo que hay concurrencia de delitos. Por lo que hay muchos otros delitos en los que se caen. Entonces, un tema muy importante es también que muchas veces en estos casos lo complejo también es de que se recurre a victimizar a la víctima, ¿verdad? Correcto. Y no a señalar a la persona, pues, que fue la que la usó y fue la que hizo la acción. Entonces, en esta parte, pues, es donde tenemos la importancia de poder hacer uso de estas herramientas, como venir acá y poder decir, bueno, se trata de un delito, una acción penal perseguible, un delito que puede ser denunciado. Que es importante que para poder entrar en esto, pues, primero la persona que ha sido víctima tenga una red de apoyo. La familia, el apoyo a la familia es muy importante, también de los amigos, es súper, súper importante. Porque a nivel mundial, pues, estos casos lo que traen es depresión, conducta suicida. Son muy, muy, muy delicadas las situaciones por las que pasa una persona que es víctima de este delito. Entonces, siempre es muy importante poder tener esta red de apoyo. Y además, pues, poder, además de tener ayuda psicológica, también poder ir a una terapia, poder tener una asesoría legal, también una asesoría legal adecuada, para poder hacer una denuncia y poder darle continuidad al debido proceso, poder tener una sentencia y que se pueda hacer justicia restaurativa en estos casos. En otros países, así como a los que son catalogados pedófilos, cuando salen de pagar su condena, quedan mapeados. Quedan en un registro. En un registro, el lugar donde están, donde evitan y todo. Y ahora he visto que en Estados Unidos, Canadá y Europa comenzaron a hacer lo mismo con el acoso cibernético. Con este tipo de situaciones de violencia. Y entonces, porque ya es algo nuevo. O sea, no es que haya se mirado hace 20 años. Sí, es algo nuevo. Entonces, lo que están haciendo es hacer un mapeo de todas esas personas que también son acosadores. Ahorita se está dando con un gran futbolista en Europa, que es Potva. Su hermano lo estaba extorsionando para difundir unas imágenes. Su mismo hermano le estaba pidiendo millones de dólares y él solo le había dado como 100 mil dólares. Entonces, ya salió a la luz todo esto. Y es una extorsión debido a videos desde las plataformas digitales. Entonces, esto no solo está en un sector, en un país. Esto es a nivel global. Mi estimada Heysel, ¿cómo pueden hacer aquellos amigos televidentes y amigas televidentes que quieran una asesoría con vos? Porque pueden estar pasando esta situación. Y tienen miedo. Y no saben con quién dirigirse. Pero la asesoría legal es muy importante. ¿Cómo te pueden contactar? Pueden buscarnos en Facebook. Tenemos un fanpage ahí donde estamos atendiendo siempre. Vos, Jorge y asociados pueden encontrarnos ahí. También pueden escribirnos en nuestros números de WhatsApp al 8569-4833. O bien escribirnos en nuestro correo electrónico, que en este caso es mi correo personal. Heysel.gmail.com Siempre estamos atendiendo por cualquier asesoría, cualquier consulta, para poderles brindar lo mejor asesoría posible para que puedan tener una respuesta adecuada y lo más pronto posible. Heysel, muchísimas gracias. Y como pueden ver, la ley se tiene que estar siempre actualizando. Sí, constantemente. Y estudiando constantemente, capacitando para estos casos. Y qué mejor con nuestra invitada el día de hoy, nuestra estimada Heysel Bojorga, abogada, hablando sobre la violencia de género desde lo digital. Para que usted ponga mucha atención. Así culminamos esta mañana de lunes. Te espero mañana martes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días en Nicaragua. Nos vemos.